En el ámbito del programa de Encuentro con Jordi, sino también ya en el aspecto personal. Estamos y nos hemos dirigido en este momento al Archivo General de la Nación y en él pretendemos darle una vista, un conocimiento de lo que podamos encontrar aquí para que cada dominicana y dominicano valore lo que se encuentra en este lugar. Sepa a ciencia cierta lo que tiene y no lo sabe. Quizás algunos puedan tener alguna idea. Sin embargo, estamos seguros que una gran parte de la población desconoce el gran trabajo que como equipo se ha estado realizando desde esta institución. Muy buenas, señor Vilces. Nos place que usted nos haya recibido en este día. Muchas gracias. Nosotros somos los complacidos. Todos los colaboradores del Archivo General de la Nación le damos la más cordial bienvenida por este privilegio. Nos honra su presencia aquí con esta oportunidad que nos brinda, como usted dice, de utilizar su programa como canal para mostrarle a la ciudadanía qué es el Archivo General de la Nación, qué es ese valioso patrimonio documental que conservamos, que es, como se dice nuestro nombre, de la Nación. Es para uso o disfrute de la Nación. Bien, como antes de que comencemos haciéndole el cuestionamiento de qué es el archivo, usted ocupa el cargo de subdirector, ¿correcto? Subdirector. Tengo el privilegio, la honra de acompañar al doctor Roberto Casá, que es nuestro director. Que es su director. Bien, ¿cómo pudiésemos definir, tal como usted inició en su conversación, qué es el Archivo General de la Nación? El Archivo de la Nación es la institución del Estado Dominicano, designada por ley como responsable de definir y aplicar la política archivística del Estado Dominicano, es decir, aplicar la Ley General de Archivos 481 del año 2008 y vigilar que lo que se establece en esta ley se cumpla en todas las instituciones públicas. Eso implica que las instituciones tengan archivos organizados, inventariados, en buenas condiciones de conservación, con instrumentos de consulta y acceso, en fin, un sinnúmero de procedimientos archivísticos. Esa es una obligación que el archivo lo hace cumplir, lo mantiene en exigencia a cada institución del Estado. Así es. Es interesante, creo que muy poca gente sabía eso. Así es, por mandato de esta ley 481 que estableció el Sistema Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación es el organismo rector de este Sistema Nacional de Archivos. Entonces, como órgano rector tiene la facultad, el deber de aplicar la ley y definir otras políticas y vigilar por medio de inspecciones, esa ley le da la facultad de inspeccionar todos los archivos públicos para ver el estado de conservación y asesorar a los responsables de estos archivos para que estén en las mejores condiciones, así como capacitarlos por medio de cursos a distintos niveles, cursos básicos, diplomados en archivística y maestrías que estamos impartiendo. Qué bien, usted me hablaba de esa ley que fue reciente, sin embargo la historia del archivo es mucho más atrás. Hablamos de la época de Trujillo, creo que para el año 37. Cuéntenos un poco sobre esa historia. Perfecto. Bueno, heredamos una tradición como nación, una tradición administrativa basada en la prueba documental desde la colonia española, ¿verdad? Entonces, por eso desde que Dominicana se independiza, encontramos disposiciones en 1859 que dispone de la creación de la Plaza de Archivero en el Ministerio de Interior y Policía, una resolución. Por las situaciones políticas de la época, luego viene la anexión, restauración, encontramos otra disposición en 1883 que dispone de la creación de un depósito para todas las obras y documentos de las instituciones públicas. Esto no se materializa tampoco porque estamos con una república todavía en formación. Sí, sí, correcto. Y todos los avatares políticos, sociales de ese periodo. Pero sí, como usted bien señala, en 1935, durante la dictadura de Trujillo, se promulga la ley número 912, que se llama de Organización del Archivo de la Nación. Eso se podría decir, entonces, lo que le da origen legal hasta el 2008. Tenemos un análisis de aquí los compañeros que son historiadores, yo no soy historiador, porque fíjense que esa ley se llama Ley de Organización del Archivo de la Nación, no de creación, porque ya existían estos depósitos no formales. O sea que históricamente le dan ese valor desde ese momento en el que estamos hablando cerca incluso de la propia independencia de la República. Así es. Ahora entendí, ahora entendí. Esta ley del 35, sí, muy buena para su época, viene a organizar el archivo, dispone que todas las instituciones públicas transfirieran al Archivo de la Nación todos los documentos que tuvieran cinco años o más de producidos. Y esas transferencias se realizan, y esos son los documentos, una buena parte de los que hoy custodia esta institución, y otros que se han transferido posteriormente. Como bien usted está diciendo ahora, y nos explicaba que de acuerdo a la ley del 2008, el archivo también se alimenta de toda esa documentación de instituciones públicas que tiene esa obligación por ley. Ahora, ¿de qué otras documentaciones se nutre el archivo? Correcto. En la condición de archivo general, la característica de estos archivos en los países donde existen, es que no solo reciben documentos públicos, sino que todo documento que se refiere a la historia dominicana puede ser depositado aquí, aunque sea de origen privado, como usted bien observa, claro. Por eso tenemos una cantidad, cientos de colecciones privadas, es decir, de personas y familias que tienen a bien donar sus documentos al archivo de la Nación. Tenemos centenares de colecciones. Claro, ¿personas que quizás hayan incidido en la historia dominicana o cualquier persona puede venir y tener su documentación privada? Los dos tipos. Personas que han tenido un papel relevante en la historia dominicana en distintos ámbitos, el ámbito jurídico, periodístico, político, económico y personas que no han tenido esa destacada labor pública que también espontáneamente tienen un libro o un documento con valor y lo traen. Es una referencia, en algún momento que podría ser una referencia. Sí, sí. Aquel que, ya como usted explica, de manera privada, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso de que, por ejemplo, si yo quisiera traer mis documentos privados, ¿cómo tendría yo que proceder para acercarme al archivo y cómo lo maneja precisamente la institución? Excelente. Gracias por esta oportunidad de comunicarle a nuestros ciudadanos cómo hacerlo. Solo tienen que contactarnos a nuestros teléfonos, 809-362-1111, extensión 243 o 232, y nos ponemos en contacto y nosotros vamos y buscamos la documentación en cualquier parte del país donde se encuentre, porque nos interesa, sobremanera, rescatar. Tenemos un proyecto que se llama así mismo, de rescate documental, donde identificamos personas, instituciones públicas y privadas que pueden conservar documentos históricos y vamos, repito, donde quiera que se encuentre, en cualquier provincia, no importa la región del país, y buscamos esa documentación. Y esa documentación puede ser papel, puede ser periódicos, libros, fotografías, audiovisuales, discos, todo documento que tenga un valor histórico. ¿Qué objetivo se busca a través de esta institución, del archivo? Recopilar como archivo, desempeñar ese papel de entidad que preserva, conserva y difunde la memoria documental. ¿Qué tan difícil, discúlame que yo le interrumpa, que no se me da la idea, qué tan difícil puede ser o ha sido, desde que ustedes iniciaron, como equipo, con el doctor Roberto Casado, hasta ahora. Lo primero, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Cómo ha sido ese proceso de adecuación de lo que vamos a ver prontamente, conjuntamente con los televidentes, para ustedes como institución? ¿Cómo fue? Bueno, diría así en palabras simples que don Roberto Casado no encontró aquí un archivo. Encontró un edificio con papeles o documentos amontonados. ¿Sí? Están las imágenes por ahí, claro que sí, están las imágenes por ahí de documentos en el piso, tirados. O sea, que es posible que haya documentos que se hayan perdido. Sí, 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 claro, claro que sí, claro que sí. Se tiene constancia de que en direcciones anteriores, aquí se le permitía a los historiadores, investigadores, pasar directamente a los depósitos, a buscar lo que a ellos les interesara. Sí, sí, entonces están las imágenes por ahí de cuando Roberto llegó a la institución y a esta gestión. Les repito, esto no era un archivo, lo que se entiende, porque archivo es un conjunto de documentos organizados respetando su orden original, su procedencia, con instrumentos que faciliten la localización de esos documentos y no existía nada de eso. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, lo primero fue un inventario topográfico, saber qué había en el archivo, en cantidad de fondos y qué volumen tenía cada fondo, cada institución que había transferido aquí. Fue lo primero, un inventario topográfico que arrojó más de 100 mil legajos o unidades para saber qué había. En el instante que se recibieron, una especie de auditoría. Exactamente, saber qué había. Y a partir de ese inventario se contrató la asesoría de especialistas, entonces, porque el país no tenía archivistas profesionales, se contrataron archivistas españoles, cubanos, puertorriqueños, que vinieron y nos capacitaron para que pudiéramos darle continuidad a este proyecto. Yo no entiendo. Usted me dice que tuvieron que contratar. Así es. Entonces, eso fue cuando ustedes entraron. Así es. Entonces, ¿cómo se manejaba antes? No había. No había, no había, no le repito, no había la capacitación archivística necesaria, los conocimientos. La archivística hoy es una ciencia o una disciplina. En otros países se imparten licenciaturas en archivísticas. Aquí estamos impartiendo ya maestrías. Sí, porque hay unos conocimientos imprescindibles para todo el que trabaja en un archivo. Yo tengo entendido, yo no sé si estoy confundido, cuando lo leí. Aquí hay la cantidad de cerca de 33 kilómetros de documentos. Correcto. ¿Cómo pudiésemos definir eso para que la gente lo pueda entender? Bueno, sería 33 kilómetros si tomamos hacia el este o hacia el, exacto, cada documento si lo ponemos en fila. O sea, como si fuera de Santiago a la Vega. Correctamente. Tenemos más de, alrededor de 350 mil legajos. ¡Wow! Cuando hicimos ese primer inventario, decían, teníamos 120, 130 mil. Y ha crecido. Hoy tenemos más de 350 mil, fruto de esas donaciones de personas privadas, empresas e instituciones. O sea, cuando ustedes recibieron el archivo, la distancia era la salida de Santiago, sin salir de Santiago. Exactamente, exactamente. Y así se recibió el archivo. Entonces, ha sido un proceso intenso, permanente de organización de documentos, restauración, que veremos durante el recorrido, los procesos de restauración, descripción. Se ha descrito cada documento desde el más antiguo, que comienza en 1606, el documento más antiguo que conservamos, hasta 1930, ya está todo descrito, digitalizado y puesto en línea para consulta de los usuarios. ¡Wow! Y cómo se, ese proceso, ¿ustedes buscan de alguna manera para mantener ese material? ¿Le hacen alguna operación específica, química, si se puede decir así? Correcto, perfecto, así es. Hay medidas para preservar el estado de los documentos. Es decir, evitar que caigan en deterioro. Esas medidas tienen que ver con los niveles de temperatura y humedad idóneos para que se que el documento no se deteriore. O sea, hay unos niveles para el documento, si es en papel o si es fotografía, hay temperatura y humedad que son los parámetros ideales para que el soporte y las tintas no se deterioren. Y hay un equipo aquí, un personal, que se encarga de monitorear diariamente, varias veces al día, la temperatura y humedad en cada depósito. Esa era la inquietud. Exacto, a través de unos equipos, termohigrómetros, termohidrógrafos, que más marcan esos niveles y un personal diariamente monitorea que esto esté bajo esos parámetros. Y si los documentos se deterioran por alguna razón, por el tiempo o por mala manipulación, entonces hay un personal que se encarga de restaurar esos documentos, que veremos más adelante, el taller de restauración. Ok. ¿Qué tipo de actividades se hacen o se desarrollan aquí en el... Vi que hace poco el archivo cumplió 87 años. O sea, estamos hablando de hace dos, tres días. Así es. Y se hizo actividades para eso. Pero, normalmente, ¿cuáles son las actividades que se realizan aquí en el archivo? Actividades de perfil cultural, cultural, perdón. Realizamos conferencias, paneles, puestas en circulación de libros, porque tenemos un programa de edición de libros. También. El archivo publica 35 libros aproximadamente cada año, libros de contenido histórico, cultural. Oh. Entonces, hacemos una feria del libro de historia dominicana cada año. ¿Pero para qué fecha? La feria del libro, octubre. Ah, bueno, la feria del libro también que se hace conjuntamente a nivel aquí en el distrito. No, el archivo hace una feria. Hace una particular. La feria del libro de historia dominicana. ¿Y qué fecha es eso? Octubre de cada año. Ya vamos por la séptima versión, si la memoria no me falla. Qué bien. Y ahí se pueden adquirir esos libros. Claro, convocamos a editores, librerías que vengan a la sede del archivo. Aquí les facilitamos gratuitamente carpas y espacios para que pongan sus libros. E igualmente convocamos escuelas, universidades, conferencistas que vengan y celebramos una feria del libro para esa fecha. Señor Vinches, ¿usted entiende que la población que pueda conocer, que ha conocido, ha valorado lo que tenemos aquí en este edificio? Entendemos que sí, que ya el público de nivel historiador, investigador, estudiantes, una parte, porque falta mucho todavía. Ya sí, se valora el papel del archivo porque lo vemos en reseñas periodísticas, en la misma valoración que tiene nuestro director general Roberto Casante, la sociedad que destaca su entrega a esta institución. Entendemos que sí, aunque falta todavía mucho, podemos hacer mucho más para llegar a esos estudiantes de básica, primaria, que sepan que es el archivo y que vean todo lo que tenemos aquí a su disposición. Ok. Algo que no quiero que se me quede. El presupuesto. Es una entidad autónoma. ¿Cómo se nutre? Sí, somos una institución pública. Recibimos el presupuesto anual, unos 280 millones de pesos al año para todos nuestros gastos. Así es. Pues por lo menos, ¿da para cubrir? Quisiéramos hacer más, para beneficio de la cultura y la historia dominicana. Tenemos proyectos de un canal de internet, por ejemplo, permanente, un canal para difundir todo lo que hay en el archivo. Sí, que eso lo vemos también en otras naciones. Así es. Qué bien. Bien, amigos, vamos a ir a un recorrido por esta institución para que ustedes sean testigos de lo que tenemos aquí a nivel de documentación, de valor histórico, como bien hemos conversado con el señor Vilches. Así que no se muevan de ahí. Gracias.